Here it is again, yet it stains like the first time, seems it never ends, double nickels on your dime. Nos encontramos nuevamente aquí, en la Automecánica Frankfurt, dentro de nuestro stand ZF. Como gran parte del mercado ya sabe, el grupo ZF, después de 100 años de historia, hizo la adquisición de la empresa TRW, una empresa muy importante y referente en el aftermarket y en el mercado de piezas en general, y aquí estamos mostrando la integración en el aftermarket. Nuestra unidad de negocios ZF Service se integra con el área de negocios de TRW Aftermarket para formar una nueva organización One ZF Aftermarket. Y justo con esta integración estamos orgullosos de mostrar hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la tecnología, cómo los autos están cada día más cerca de la conducción autónoma, como la integración entre ZF y TRWB, nos trajo un muy importante crecimiento en tecnologías de seguridad activa y pasiva. Estamos mostrando incluso en este stand un auto de conducción autónoma, así que todo lo que mostramos acá, obviamente, va a llegar al aftermarket en algún momento también a nuestra región. La relación entre Edman y Sachs es de muchos años, ya más de 30 años, desde que Sachs está en Argentina y en particular desde que pertenece al portafolio de ZF, Edman ha estado distribuyendo sus productos, tanto amortiguadores en braques, en un comienzo y ahora ya incorporando toda la línea también de TRWB, que nosotros en Edman ya comercializábamos de antes de forma parcial, pero estamos incorporando y completando a partir de este semestre. Nuestra relación es de muchos años, ya es una relación de socios más que de proveedores y clientes y eso nos permite estar trabajando juntos no solo en la comercialización de productos, sino en la implementación de las estrategias comerciales que hay para cada uno de los países. ¡Gracias!